hola amigos de patagonia supervivencia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo les pido disculpas de mucho que no estoy subiendo material con algunos asuntos personales y familiares que me tenían muy entretenido pero bueno vamos un vídeo muy de filos muy clásico del canal muchas veces me preguntan como saben que soy muy aficionado al tema de cuchillería cuál es el cuchillo perfecto cuál es el cuchillo ideal si te tuvieras que quedar con un solo cuchillo cuál serías es una pregunta muy recurrente y la mejor forma de graficar la respuesta sería que yo les pregunto a ustedes cuál es su herramienta favorita o sea si tiene que haber una caja de herramientas y quedarse con una herramienta con cuál se quedaría y bueno así bueno y depende de qué es lo que tengo que arreglar bueno con los cuchillos pasa exactamente lo mismo el cuchillo perfecto no existe se depende para qué necesitas ese cuchillo no va a ser lo mismo para cocinar un cuchillo que para estar en un conflicto armado que para estar en un en un bosque o sea cada uno de las de los entornos y de las funciones que tenemos que desarrollar tiene que ver con las características que que va a tener cuchillos que necesitamos entonces es muy difícil que digamos cuál es el cuchillo que nos parece perfecto puede ser que podamos decir cuál es el cuchillo que más nos gusta una cuestión estética de fondo bueno ahí sí por ejemplo yo puedo decir que a mí me encanta me encanta el cuchillo de paracaidista argentino me encanta con esta doble hacha con la guarda en D un cuchillo que me me gusta muchísimo la funda está clásica tiene es muy lindo ahora es un cuchillo funcional este bueno de hecho yo este cuchillo no lo usé nunca nunca no no ha cortado ni siquiera papel nunca se usó lo compré puramente por una cuestión de coleccionismo así bueno la función es estética coleccionismo para mí porque no lo compré para para otro caso es un cuchillo me gusta mucho tenerlo verlo es un objeto pero después como uso no no le da mucho también pasa con por ejemplo los bowie soy fanático de los bowie tengo un montón y me parecen cuchillos preciosos este este me lo hizo el amigo gastón de forjas el gato es un capo un capo la guarda está hecha de damasco de acero alto carbono y acero inoxidable una cosa loca que hizo a él y le funcionó yo no lo podía creer cuando mi hijo que iba a hacer damasco con el cero alto carbono y acero inoxidable para mí era imposible hacerlo pero bueno él lo hizo bueno pero yendo al caso un cuchillo precioso mucho más funcional que éste no mucho más funcional que éste pero también 26 centímetros de hoja 6 milímetros casi 800 gramos de peso es un cuchillo muy importante en cuanto al tamaño el peso si puede ser que para una cuestión por ejemplo un remate pueda andar muy bien este cuchillo para remate anda bárbaro también puede tener un bosque para tareas de hachado para hacer un refugio puede andar muy bien pero en mi realidad es un cuchillo que también está para coleccionismo no no le he dado mucho uso por ahí si en algún asado lo he sacado para cortar algo pero más que nada como tema de conversación porque es un cuchillo tan bonito que me gusta mostrarlo pero bueno no es el cuchillo perfecto o si qué sé yo depende quién lo vea por ejemplo uno de los cuchillos favoritos míos es este este es el patagón es el psk patagón primer modelo el patagón y es un cuchillo que a mí me gusta mucho porque bueno lo diseñé yo con todo lo que yo quería en un cuchillo de supervivencia que tuviera el mango retreo hacia atrás para tener una mejor palanca en el golpe que tuviera un filo falcatado con el peso tirado más a la punta para facilitar en el macheteo un contra filo por si lo queríamos usar para remate y un montón de cosas el trabajo fino acá tiene acá esta parte acá el filo es un poquito más agudo que en esta parte por esta parte vamos a echar y golpear y en esta por ahí podríamos trabajar con un corte más más fino más más controlado o sea yo les puedo dar un montón de motivos por los cuales este cuchillo para mí es perfecto para la supervivencia pero lo puede agarrar una persona decir no ha gustado o sea que para mí este cuchillo es súper incómodo no me gusta no me gusta que el peso esté en la punta para mí está desbalanceado para mí tu cuchillo es una porquería y está perfecto porque el tema del cuchillo es algo muy personal y terriblemente subjetivo o sea depende de cada uno incluso de la mano que tenemos no a todas las personas el mismo cuchillo les va a calzar de la misma forma en las manos entonces para algunas personas un cuchillo es increíblemente cómodo y versátil y para otras es una porquería entonces este tema de con qué cuchillo te quedarías con cuál es tu cuchillo pero es súper personal la respuesta súper súper personal y acá el último que les muestro uno de los cuchillos que yo más uso y tengo infinidad de cuchillos va infiniano pero tengo cientos de cuchillos es un cuchillo súper económico pero bueno resulta que me parece tan práctico tan lindo tan bien hecho incluso la calidad de los aceros son buenos para ser un cuchillo económico y es un trento un cuchillo chino y el trento de la línea hunters el 510 el modelo este cuchillito me encanta es un cuchillo chiquito va muy bien a mi mano es muy cómodo para llevar un asado es lo ideal es pequeñito incluso para el día a día para cocinar para un montón de cosas a veces el primero que más notas este cuchillito retiene muy bien el filo no es un gran acero eso debe ser un 440 pero bueno se afila fácil y es un cuchillo que a mí me gusta entonces me siento cómodo este cuchillo y tengo cuchillos de este formato de mucha mejor calidad y bueno pero siempre está este dando vueltas me siento cómodo me gusta y eso también tiene que ver con esto de cuál es el cuchillo perfecto el cuchillo que elegiría es ese que te hace sentir cómodo con el que vos te sentís que confías en el cuchillo que te gusta te gusta el uso te gusta cómo se siente en la mano todas esas cosas entonces bueno es muy subjetivo este tema me encantaría que en los comentarios me pongan cuál es el cuchillo que para ustedes es perfecto si lo pueden describir para mí no hay un cuchillo perfecto si hay cuchillos con los que he soñado por ejemplo no lo traje ahora lo tenía que buscar el editor el jungler 51 es un cuchillo con el que yo soñé desde chiquitito y tuve una gran ilusión el día que lo compré pero no lo usé nunca porque es una zapatilla así que pesa un kilo 200 y no es práctico para llevarlo no es práctico lo he tenido incluso en la moto en algunas salidas que he hecho lo llevaba en las alforjas laterales pero cuando estás en el campamento tampoco le encontré un uso el cuchillo es un hermosísimo cuchillo es muy emblemático es hermosísimo es lindo potente de una calidad espectacular está llena pero no lo usé nunca ni siquiera en un campamento así bueno pues prende fuego porque tiene esto y lo otro puedo pescármelo ni siquiera te dan ganas de sacar los anzuelitos del mango para armarte una línea entonces este no los terminás usando son cuchillos preciosos pero no los terminás usando y terminás usando este tipo de cuchillito no sé porque vos lleves que que es el que te gusta el que te hace sentir cómodo con el que te sentís este mejor acompañado así bueno de esto iba de esto iba esta charla así bueno me encantaría que me pongan abajo en los comentarios cuál es el cuchillo que a ustedes más les gusta usar con ese que ustedes cuando tienen que hacer una salida o algo lo meten en la guantera del auto lo meten en la mochila en el edc a la cintura el cuchillito con el que ustedes realmente se sienten identificados yo durante muchísimos años el cuchillo que yo más más usé fue un cuchillo de criollo un cuchillo que usé durante 20 años lo voy a buscar y se los muestro este es el cuchillo que yo más tiempo usé lo usé por 20 años es un cuchillo criollo de la movediza de la línea gruesa que tiene la movediza que tiene acá un inicio casi en 5 milímetros después obviamente se va afinando este yo le puse este cabo que es un cabo viejo cabo viejo de de plata y tiene plata es el cuerpo es de alpaca pero después tiene la parte de acá atrás es de plata y acá el anillo este también y tiene acá como unos bañitos en oro es muy muy viejo muy muy viejo está dando vuelta lo tenía en un cajón dando vueltas de un cuchillo de saber cuántos años tendría originalmente este cuchillo tenía un mango de hueso originalmente y allá por el 90 y 6 97 yo tenía un pastor alemán muy grande llamaba chrome y dejé el cuchillo en el piso estaba en el campo en esa época teníamos campo con mi papá dejé el cuchillo en el piso y el perro se lo llevó yo me arraste porque siempre está estaba como como una navaja y hoy se va a lastimar el perro y bueno el perro se lo llevó rompió el hueso se comió el hueso y me dejó el cuchillo tirado cerca del río lo encontré y cerca del río no se lastimó gracias a ver el perro pero bueno me dejó el cuchillo pelado ahora que veo le falta un poquito de punta bueno lo tengo abandonado este cuchillo no no le he hecho mantenimiento restauración nada pero lo importante 20 años usé el mismo cuchillo por lo cual no se necesita tener una parafernalia de cuchillos ni mucho menos los que tengo muchos cuchillos porque nos gustan nos gustan como objeto nos gustan este verlos admirarlos este tocarlos usarlos pero no se necesita más que esto de hecho este lo tuve durante 20 años está totalmente funcional es un cuchillo hermoso con un manquito un manguito nuevo pero viejo porque este cabo tiene como 100 años y bueno es un cuchillo bastante sencillito sacando que esto bueno tiene tiene sus firuletes y qué sé yo pero porque era lo que tenía a mano si no le hubiera tornado a poner otra cosa me gusta mucho también con anillos de cuero quedan muy lindos y muy funcionales de hecho si no hubiera tenido este mango dando vuelta que está puesto con con todo un alma de epoxi o sea que esto para que se rompa está todo relleno de epoxi en realidad tendría que hacer lacre como se hacían antes pero bueno tenía epoxi y le puse epoxi de hecho con con anillos de cuero que me encanta como queda pero bueno era para explicar que esto también puede ser el cuchillo perfecto no lo fue para mí durante 20 años no necesitaba otra cosa andaba con esto y la navajita de mi abuelo este así bueno pónganme ahí cuál es para ustedes el cuchillo perfecto para ustedes que más les gusta tener o el cuchillo que sueñan tener capaz que algunos sueñan con tener un cuchillo como pasó a mí que siempre quise algún cuchillo y gracias a los tuve me queda todavía el randall un randall número 3 que algún día aparecerá o no así que bueno gente era eso nada más hablar de los cuchillos de los cuchillos perfectos aunque bueno es es una cuestión muy muy personal no existe el cuchillo perfecto por lo menos para mí no existe les mando un abrazo enorme y nos vemos en otro vídeo hasta luego el cuchillo perfecto